...muy positiva por parte de todos los promisionarios, lo cual valoramos y agradecemos, y esto se va a reflejar en poder darle un excelente servicio a las mujeres que utilizan el transporte urbano. ¿Cuántos camiones están hasta funcionando? Hay que recordar que nosotros por ley tenemos hasta el próximo mes, el mes de junio, para iniciar, entonces ahorita se están iniciando con los camiones que va demandando una de las líneas, ¿verdad? Esto es totalmente nuevo, de aquí, o sea, todo el mes de mayo tenemos para estar haciendo las pruebas y para meter los camiones que cumplan con la demanda.